Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver Cómo te extraño Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor ¡Suscríbete!